hola hola cómo estás en este vídeo te voy a enseñar a cómo traducir el contenido que hay en la red social linkedin linkedin es una red social para profesionales y empresas netamente orientado al empleo y por ahí algo de educación acá adquirieron linda.com una plataforma de cursos en línea y otros servicios pero netamente linkedin se hizo popular por ser una red social para empleos y para empresas que ofrecen empleo y en linkedin podemos traducir el contenido que hay en el feed y en todos los todas las páginas de negocios de linkedin en todos los perfiles también que hay en linkedin podemos traducir ese contenido te voy a enseñar cómo hacer esto lo puedes traducir a un idioma a un idioma que tú deseas un idioma determinado primero que vamos a hacer entrar a linkedin.com y esa sesión con tu cuenta yo tengo mi sesión iniciada si ves acá al lado izquierdo al derecho y en medio hay bastante contenido que nos brinda linkedin todo está traducido todo está en español obviamente y por obvias razones pues yo hablo español yo vivo en el idioma perú y el idioma siempre me lo va a mostrar en español mis contactos también son son de perú y de latinoamérica y habla hispana pero supongamos que tú estás en otro país en china en estados unidos y tu cuenta está en en español la verdad ya en español pero la que quiere es que se traduzca al idioma nativo de ese país o cualquier idioma que sea chino alemán inglés italiano suizo el que tú desees vas a traducir todo el contenido que veas en linkedin para esto para hacer esto vas a ir acá en la parte en la parte superior de arriba acá debajo de tu perfil las escriben la flechita para desglosar estas opciones lo te vas a cabo dice configuración y privacidad una vez que estás ahí te vas acá en la parte izquierda donde dice preferencia de la cuenta se explica y y la y una vez que está siempre existe preferencia clic en preferencia de la cuenta te vas acá abajo donde dice acá dice idioma acá en zona de preferencias del sitio esta sección acá dice idioma pero este es el idioma el nativo al que tú vas a hablar no acá tú puedes cambiar el idioma que quieres usar si tú estás en eeuu acá le puedes cambiar a poner inglés o si estás en en alemania pues acá le cambias en deus alemán y si tú quieres seguir usando tu idioma el nativo con el nativo en este caso yo voy a usar el español y tiene español pero si tú quieres traducir el contenido en general de tus de tus contactos si tus contactos crean contenido en linkedin en español tú quieres que se traduzca automáticamente a alemán a inglés a chino italiano al idioma que tú desees acá abajo hay una opción que dice idioma del contenido hace clic ahí y acá nos dice selecciona el idioma al que quieres traducir el contenido en linkedin y te muestran opciones para traducir publicaciones comentarios y otro contenido en este idioma y usaremos esta información para mejorar tu uso general desde aquí bien entonces acá si tú quieres que el contenido netamente se traduzca a un determinado idioma pues seleccionan si quieres que se traduzca alemán por ejemplo selecciona alemán y listo se guarda automáticamente obviamente ya está configurado si yo voy a cada la página hago clic en el logo de linkedin me manda linkedin obviamente todo el contenido de mis contactos por el mismo idioma que ellos hablan es en español pero cuando alguien escriba un contenido en otro a ver no no perdón acá en cada contenido acá hay una opción que dice ver traducción por ejemplo acá está este contrato escribe buenas tardes red que acá acá hay un botón que apareció que dice ver traducción si hago clic ahí me lo va a traducir al idioma alemán al que seleccionado y así en cada cada publicación que veamos va a ver ese botón que dice ver traducción acá también mira este contrato que escribió que escribió en español su publicación también aparece que un botón de traducción hacemos clic ahí y se tradució al alemán puedes ver entonces ya como podemos ver ya estamos traduciendo a un idioma deseado en este caso el alemán pero como yo hablo español voy a dejarlo en español voy a configuración de privacidad nuevamente preferencias de la cuenta y acá en idioma no en idioma del contenido que hacemos clic y lo voy a dejar en español porque es el idioma que yo hablo necesito que se traduzca por el momento ya está guardado y si regreso a mi página de linkedin todo lo que está en español no aparece el botón por ejemplo este este texto que está en español no aparece el botón ver traducción pero si hay un contenido que está en otro idioma como inglés por ejemplo acá tengo otro contenido que está en inglés este aquí si me aparece acá el botón ver traducción ya me lo traduce al idioma que elegido que es el español no sólo sólo en los contenidos que están en otro idioma lo va a traducir al idioma que tú hayas elegido en este caso de inglés español y bien hasta aquí este vídeo espero que te sea muy útil este tic dale me gusta este vídeo activa la campanita notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo no olvides que tenemos canales de nuevo colectiva o canales de whatsapp canales de telegram canales de disco donde estamos toda la comunidad ayudándonos debajo de este vídeo y en la mayoría de vídeos colocó los enlaces a los grupos de whatsapp de telegram y de disco para que te unas y nos ayudemos entre todos la idea es apoyarnos en estos temas de redes sociales marketing y similares bien hasta aquí este vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao